pues así es, esa segunda zona nosotros también la farmeamos si lo de multiplicar runas fue prácticamente al final o sea que este men como se llama ven el vio como era la vara de duplicar runas, no sabíamos nosotros y ya fue al final ya cuando yo estaba con Oral Lutz, ese men si que me cuadra el Oral Lutz pero todos nos tuvimos que pasar rato ahí un espadón que es muy bueno es un arma legendaria verdad? un arma legendaria que parece al gono de hierro ajá, eso es muy bueno hay por doquier hachas, vas a ver, mate la gárgola que está donde mal equipa es durísima ¿cuál es la mejor hacha? sí, es que hay mucha acción de ahí hay unos que tienen habilidades hay otros que no están allá dentro del vándalo ya lo vi no los veo, meh bien o no ¡SUSCRÍBETE! ¡No quiero mi drone! ¡Está aquí conmigo! ¡Cuidado! ¡Cuidado este! ¡SUSCRÍBETE! Allá arriba hay un infeliz Esa vanga, ¿por qué no le tiran el humo? Bueno, no puede ¡Viene! ¡Lo pire! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Vaya! ¡Ay no mira! ¡¿Pero qué fue eso?! ¡Aquí está! ¡Es mi cuaputa que está! ¡Bien, bien! ¿Quién era el que estaba arribita desde hace rato tirando? ¡Ven ese men! ¿Quién era? ¡Ah! ¿No era el puto Robocop? ¡Aquí me gusta! ¡Aquí me gusta! ¡Ahí me gusta por este lado! No les voy a tirar el... ...roncito porque ya saben que hay... ¡Ya lo crackearon! ¡Aquí me gusta! ¡Mándalo! ¡Ahí lo tengo! ¡Viene por mí Pedro! ¡Lo va a revivir! ¡Que no lo reviva! ¡Que no lo reviva! ¡Ay! ¡Aquí me gusta la puta gente! ¡Aquí me gusta la puta gente! ¡Pues! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Está reviviendo a los madres! ¡Está reviviendo! ¡Tiene el escudo puesto! Puso el escudo móvil ¡Sχio! ¡Aquí está! ¡Aquí está todavía! ¡Se cayó! ¡Allá va! ¡Ahí! Lo agarro la zona Es que me estuve jalando y jalando el drone a cada rato Me encanta ver que este hijo de puta Brinco que pegan con esa ulti Ojo puedes pegar el brinco no se si sabes y en el aire se puede girar De hecho algo estuve viendo si tambien Que uno puede este Poner una cajera y ir poniendo la vaga Ahí hay la vaga en mi casa Reloading, pop in the chimney Nos quiere... nos quiere... La puta pandemia y pa' no le pegué a la UPA Estoy llegando escudos No tengo escudos El señor ahí, ¿cómo vamos llegar? El perro tiene escudo No es el Lick por mí Bien, bien En el New Cat, le pegué tres mames Ya lo tiré Nice Ese sniper pega agudisimo Es loca la vangal Bueno El miedo, mira a ver que son flexiones Jajajajaj Nos estamos juntos Asegúrate Es hora Sargaja Te estoy vigilando Cierto, estoy Tenemos este main Newcastle Otro Newcastle Otro Ah no, yo decían, mira a los otros Newcastle, un Seed mirage, y el hijo de puta que me va a llegar por la espalda, Loftain. ¿Lo vas a convencer? Ay, ¿qué pasó? ¡Loto tirado! ¡Loto tirado! ¡Loto tirado! ¡Loto tirado! ¡Loto tirado! ¡Se me fue el vándalo! Esta bala madre me quedo pegada hasta el chat me saco Si yo se Mierda esta madre ¿No lo ves? No Reloading Watch my back Recharge my evil shield Not the one on my back Control I broke an enemy machine Reloading 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 ¿Por qué más me había pillado? No, Mirage No, creo que fue que... ¡Ah, sí! Me pareció que lo había pillado. ¡Mate! ¡Sí! ¿Todo bien? ¡No! ¡Ah! ¡Ya está espiando hacia Max! ¡No es cierto! ¡Ahí que una fenix! ¿Me la llevo? Pues están al otro lado. No quiero arriesgar mi... ¡No! O! ¡Oh! Él le pega el... entra ya se voy va a tirar el drone ok ok y lo rompo roto nos llegó uno aquí la corriente en puta me llevo el drone y les digo allá ahí están papi con mi drone ahí no que susto me diste y ya se va no me dejaba dorado el hotel lo quebré y salió corriendo en putiza no pudo subir y lo agarraste ahí a penitito agarré subiendo el vulgar de ese huevo que no estamos haciendo nada dey yo no tengo nada dey no le hagamos nada dey es que mala nota men eso si me molesta que hagan eso dey de manera a los pichados vemos lo que le vuelan a los pichados alabez uno STIMA un sumut hub 고 un 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 cual lo no s ¡Eso! ¡Badside! ¡Eso! ¡Y! ¡Va la palea aquí! ¡Sáquenlo! ¡Sigfighter! ¡Papi! ¡Viva! ¡Qué buena esta! ¡Wassup! ¡Eso! ¡Uy! ¡Chung Lee recibe! ¡Bien! ¡ te salió a la Valkyria ahí, ja! ¡Yo vi que he hecho las dos buenas! Lo volví y yo. ¡Roundo! ¡3! ¡Zajitla! ¡Bien de la viz! ¡ couldn't stop it!! ¡Zoryuken! 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 Me ata patada a volar, ay, se la pen a que... Ay yual. No Nee you can't! Me pegaba a otras y me ganaste. Gracias por ver el video.